Impactante fotografía de ovni en la Antártida Esta fotografía le ha dado la vuelta al mundo, muchos están hablando acerca de ella y su veracidad Incluso a través de redes sociales muchos han descartado esta evidencia Sin embargo, algunos aseguran es totalmente real Y esta es la información En lo profundo de las tierras nevadas dentro de una isla que mide alrededor de 6 millas de largo Y tiene dos montañas rocosas, se detectó una extraña anomalía en Google Maps Y realmente se ve exactamente como se esperaría que se viera una nave espacial extraterrestre estrellada La imagen se parece a la clásica tapa abovedada, con un borde ancho o incluso tiene el clásico aspecto metálico Parece estar de lado, justo frente a la costa helada de la isla La evidencia fue publicada a través de Reddit Esto obviamente llamó la atención de usuarios Ya que se dice que las medidas de esta nave impactada pudieran ser aproximadamente de 12 metros de diámetro En esta fotografía se asimila al ovni común y corriente que conocemos El hallazgo se produce apenas 8 meses después de que Eric Hecker presentara testimonio En las reuniones de divulgación de ovnis en Estados Unidos Quien afirmó haber visto máquinas poderosas durante su estadía en la Antártida Que según él, eran capaces de conectar naves extraterrestres en el espacio profundo Eric es un ex soldado de la Marina y actualmente contratista, contratista importante en los Estados Unidos El puesto de Eric como bombero y plomero en las instalaciones del Polo Sur le dio acceso ilimitado al complejo Durante su estadía, Eric observó armas de energía dirigida muy avanzadas y otras tecnologías más allá de lo que antes creíamos posible Eric también ha testificado ante el Congreso bajo juramento y espera llevar su experiencia al público por bien de la humanidad Pero vamos a analizar estas imágenes, repito, fueron sacadas de Google Maps Esta plataforma que además mucha gente ha encontrado diferentes situaciones extrañas a lo largo del mundo Y que en esta ocasión tocó en la Antártida Podemos ver esta fotografía donde se ve prácticamente lo que se supone podría ser el platillo volador Y que además tiene la forma circular, parece estar incrustado entre las rocas Y que nos pudiera poner realmente a pensar si se trata si de un platillo o simplemente de una roca en esta forma Que si ponemos a analizar un poquito más, hay una diferencia de la roca en esta montaña rocosa tal cual A esta forma que se alcanza a percibir, lo cual pudiéramos pensar que si se trata de un objeto adicional A lo que pudiéramos estar viendo de la naturaleza Cabe mencionar que en la Antártida hay diferentes versiones donde muchas personas aseguran Se encuentran diferentes bases extraterrestres E incluso un mundo totalmente diferente en este lugar Alentando también a diferentes teorías como la Tierra es plana, entre otras cosas Ahora te pido que tú analices de manera detallada este video Y que nos dejes a través de los comentarios qué opinas ¿Realmente se trata de un objeto volador no identificado que se accidentó en este lugar? ¿Se trata de algo que es simplemente parte de la naturaleza? Te invito también a que visites los capítulos anteriores de extraterrestre Y si tienes alguna evidencia que quieras compartir con nosotros, que la hagas llegar Mi nombre es Alain Luna y esto fue Extraterrestre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!